Hey, ¿qué tal chicos? Yo estoy perciferiando con... Melanie Baby. Vamos a reaccionar... A reaccionar el pollito a la orden de Iván Panchito Arredondo. A ver... Se dejó venir la orden de Iván, mis amigos. Como Panchito Arredondo de Culiacán, Sinaloa. Bajo las cámaras de mi amigo Servando. Te veamos con mucho gusto y dice... ¡Márquele, compañero, Dan! Es rapidita. Sí, ¿cómo se ve eso? Oye, el tuc, 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 como marcó. Marquelo rápido. Marquelo, compañero. No, no vi el marcador. De lo guzmán, dijo. Creo que sí. Picando piedra fui escalando y a mi equipo capacitando. Hoy solo estoy a lo que me diga Iván. No me adelanto, su palabra es prioridad. Sé que estoy morro, pero tengo mi experiencia. Poco a poquito la canasta se te llena. Yo soy calmado, no soy bravo. Y aunque varios me han calado. Y con apoyo de panucho me he movido. Usted está hablando, obviamente, de un proceso. ¿De qué está hablando? Alguien que está a la orden, el pollito, ¿eh? Es alguien de ahí, tú sabes, de la zona. Claro, está a la orden. Que está a la orden de Iván Panchito. No son muy contados, pero hay buenos amigos. Me desempeño en la labor. Soy bien movido. Un modo tranquilo al estilo chaparrito. Amo para ti. Chao. Pachita Rodona es un clásico, ¿eh? El pollito es el Nini. Mira, otro apodo del Nini. El 09, el Nini, tenía varios apodos, sí. Con la mirada te da un bulto de respuestas. Es hombre serio, un veterano en esta guerra. Este respeto ya ha aventado, con las cuatro se ha jalado. Para pelear de él ya sabemos las respuestas. Es el del pozo, el compa Gini, pa' que sepan. El compa Gini, ¿eh? Soy jefe en grupo y se me cuadran comandantes. Porque el respeto lleva una pieza importante. Fundamentales en la mafia, como en la cintura, la escuadra. Y en un buen carro contar con un buen flintaje. Porque en el mundo como habitan los tacuaches. Me ando rolando, chas, me ando en la capital. Que quede claro, no soy de mucho pelear. Pero rápido me acelero y me gusta jalarle al cuerno. También yo tengo pa' ponerlos a bailar. Soy el pollito que está a la orden del Iban. El chiquelí, el ser de antes, con razón. Que es el Nini. Otras cosas. No sabía que te decía silencio. Que es lo que no. Está a la orden del Iban, soy como mochita redondo. Estuvo recorrido, la verdad es que... Bueno, obviamente habló del proceso que tuvo, ¿no? Que un poquito fue construyendo y una vuelta así ahí se volvió bravo. Pero mira, no sabía hasta. Qué bueno lo que en el video me dijeron para poder entenderlo más claro. Estuvo bueno. Estuvo chévere, sí, estuvo chévere. Seguimos un video pendiente, tú sabes.